Buenas, pues acabamos de salir del hotel, hay un colega borracho perdido ahí detrás pegando gritos y el sitio de la cerveza que no duerme, petaba hasta arriba, son las 4 de la madrugada, sigo sin poder dormir al cuarto día, dos horitas, y esta vez he decidido darme una vuelta nocturna. Se ve el nivel, por variar. Como veis aquí es muy sencillo comer a las tantas de la noche sin ningún problema. Joder, el Coco Rammel este está cerrado, pero bueno, normal las 4 de la madrugada. Sí, aquí el tráfico de camiones por la noche... Bueno, vamos a coger el paso de cebra y nos vamos a ir a Quijabara. Vamos a saltarnos un paso de cebra. No, ahora están verdes. Bueno, podría entrar por la estación que es más recto, pero no tengo ganas. Entonces este vídeo va a ser largo porque os voy a explicar y os voy a enseñar unas cuantas cosas. Por cierto, en Matona me parece que 24 horas. A ver cómo era esto. Está sobadísimo. Vamos a ver si... Sí, también los trabajos nocturnos. Los trenes no salen hasta de aquí dos horas. Y os voy a explicar ahora... Pues claro, yo he vivido aquí en Quijabara en el 99, he vivido aquí en Quijabara en el 2004-2005-2006 y he vivido... Estoy aquí ahora en Quijabara en el 2023. Y es una buena manera de entender el mercado del videojuego hacia donde está evolucionando, hacia donde está yendo, pero claro. Para poder hacer eso es aquello de saber... Necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. El problema de los videojuegos es que los videojuegos están pensados para niños. En gran parte. Por ejemplo, Nintendo es una compañía de juguetes. En realidad Nintendo el 80% o el 90% de toda su historia son juguetes. Juguetes que en muchos casos ni siquiera eran electrónicos. Sencillamente eran eléctricos, como muchos. Entonces es muy interesante ver cómo ha evolucionado todo esto. Y aquí Quijabara de noche va a hacer que os lo pueda enseñar un poco más. Bueno, vamos a ir por aquí. Y también os voy a enseñar las tiendas que habían y que ya no están y lo que hay. Lo que fue, lo que es ahora y posiblemente el camino hacia donde vamos, que no tiene nada que ver con la discusión esta de, oh, lo digital, yo creo que lo físico. No va por ahí el que más o menos yo es lo que entiendo y lo que veo. Es una pasada ver esto así de vacío. Pero la verdad es que viniendo aquí se entienden muchísimas cosas siempre. Aunque por ejemplo en el 2004, 5 o 6, teniendo la... Teniendo como se dice las tiendas de mi amigo, realmente Quijabara era mucho más caro, peor calidad, inmensamente más cantidad, pero también peor precio, más caro. O sea, pero Quijabara era muy diferente, muy diferente a lo que es hoy. Pero normal, los videojuegos se han... Han ido hacia la vertente más de entretenimiento total y absoluto y eso es muy peligroso. Y eso vamos a ver porque es peligroso ahora mismo, no el formato digital o el formato físico. Bueno, este túnel nos lleva hacia la zona de Quijabara que, como digo, vamos a hacer historia. Historia de lo que fue en diferentes épocas, 1999, 2004, 5 o 6 y ahora. Y nos va a servir para entender mucho el mercado del videojuego actual, que es imposible en ninguna época entender desde un mercado de tercera, cuarta, como el español, por así decirlo. Pero es que no lo llamaría ni mercado, el español es una mierda, el europeo todavía había países potentes, pero el español era una puta mierda y lo sigue siendo. Y es imposible que nadie entienda nada desde la óptica de un mercado tan patético como el español. Vale, pues esto ya es a Quijabara. A Quijabara, el barrio de A Quijabara, o sea, el barrio de verdad. Aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estos de aquí, este local pequeñito de aquí, en el 2015 tenía afuera una cesta de estas metálicas llenas de 50 o 60 Game Boy Wanderers One Crystal a 5 o 6 euros. Para que compré dos o tres. De color azul y granate, si mal no recuerdo. Después, antiguamente, este edificio que veis aquí de las escaleras, era también un, ¿cómo decirlo? Sí, una tienda de electrodomésticos, que es lo que es ahora. Ahora es un outlet de ordenadores, iPhone, teléfonos. Ahí si ves por planta, ves Windows, iPhone y iPad Camera, Macintosh, la 3F Television, grabadores de televisión. Bueno, como veis, es una tienda de esto, de ifi, lavadoras, microondas. Pues esto antiguamente, eso son unas escaleras mecánicas que van por fuera del texto transparente. Bueno, antiguamente todo eso tenía neones. Ahora no han sacado esos neones y es como más serio. Pero toda Quijabara también es así. ¿Qué más? Mira, el edificio este... Este edificio antiguamente era el típico edificio de Quijabara donde estaba lleno de pasillos, de pasillos de microtiendas de electrónica y de cables, que básicamente es como comenzó el inicio de Quijabara. Y era muy curioso porque era todo rodeado de pasillitos dentro. De eso, que es el antiguo Quijabara, os lo enseñaré, solo queda un trocito, que es ese trocito de ahí. Pues aquí, esto se ha reformado entero. Yo diría que incluso se tiró abajo el otro edificio y se ha levantado este, o se ha reformado por completo, no lo sé. Pero esto ahora mismo es un edificio de merchandising, de tiendas de figuras, de tiendas de tipo anime, de juguetes, de chorradas. Vamos, esto es un edificio entero de chorradas. Antiguamente tú te metías aquí dentro y tenías... No había ascensor, había como un hueco de escalera central vacío y unas escaleras que iban subiendo así hacia arriba. Pues en cada vez que subías había tiendas. Y aquí encontramos en el 99 una tienda que tenía cientos, 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 cientos de juegos de ordenadores japoneses. Fue el último año que la vimos. En ningún otro año la volvimos a ver. O sea, todos esos juegos se destruyeron, o fueron a la basura, o vete a salir. Aquí tengo fotos de esta tienda incluso, y aquí compré el Macro Skullfanger de PC 9821. Y ahora es esto. Vale, ¿qué pasa en el 99? En el 99 tenemos todo el stock intacto de todo lo que hay de los 80 a los 90. Esas dos décadas lo tenemos todo intacto, el stock. Porque nadie sabe que ese stock está aquí. Hay muy poca gente que sabe lo que realmente llega a haber aquí. Entonces está intacto al 99%. 99,9. Entonces, ¿qué pasa? Como eso aquí no para de bajar de valor a medida de que van saliendo máquinas nuevas, pues aquí tienen una ley que al cabo de X años cosas de electrónica se destruyen. Y entonces no valía la pena tener alquilado un local y tener esos juegos que valían dos duros. Entonces, ¿qué hacen? Muchas veces se destruyen. En el 2004, yo cuando hablo con el jefe de la tienda más importante de Japón, de la cadena más importante, la Ato, la Soruga, le pregunto cómo es que liquidaron todo lo de MSX en los años 2002-2003. Y me dice que básicamente porque ellos consideraban que era basura. Y entonces les ocupaba espacio en el almacén, una cosa que era basura y que nunca, que cada día bajaba más de precio y era más alto el precio de mantenerlo en los almacenes que el precio de venta. Entonces lo liquidaron todo. Y yo lo sé porque conozco a más de uno que arrasó en esa liquidación. Estamos hablando de comprar a precios absolutamente ridículos. Y como digo, de eso tenemos esto. Después, esto... No sé qué era, pero también era en plan anime y tal, nada de juegos. Pero, hay que poner Zu. Zu. Ahí había, en el primer viaje del 2004, vine aquí con el cunio, con el cunio mi mujer y la Yumi, que es su nieta. Y aquí, por ahí, en la calle principal de Akihabara, entrabas y había una tienda, que por ejemplo puedo decir de qué es la tienda. O sea, en una fila había, de pez en Giné, que estuve mirando, había 5 o 6 Dráculas a 30 euros. Perfectamente. Por supuesto, esa tienda no existe y es otra de cerradas. Cuando vamos de las tiendas de electrónica que os he comentado antes, viene a ser básicamente esto de aquí, ahora mismo. Ahora está cerrado, pero abren a partir de las 6, 7, 8 de la mañana. Son estos pasillos. ¿Veis el pasillo? Pues cada uno de estos es una tienda. Ahora, en este pasillo, a las 10 de la mañana, abrenlo, por ahí. En este pasillo, el 80% están cerrados. Y luego aquí, como ves, el techo es muy bajo. Aquí hay otro pasillo. Que por ejemplo, aquí dentro hay una máquina de camisetas muy graciosa, que lleva aquí 20 años. y que ayer compremos una camiseta a mi mujer para su padre. Aquí están todas abiertas y estamos hablando de cables, componentes, lo que sé, una tienda que solo venden transformadores pequeñitos para placas integradas. Esto, esto que veis aquí, que el techo es... el techo básicamente serán dos metros, unos más. Esto es lo que había en el edificio ese de manera completa en la parte de abajo. Eran, no te exagero, 40 o 50 pasillos como estos, que además cruzados, haciendo X en todos lados. Vale, esto es la antigua de Kijabara. Como ves, el cartel de la época también. Y otra cosa más que también os quiero enseñar. Antiguamente, esta plaza, allí tenemos la estación, que es de donde hemos venido. Esta plaza, antiguamente, era conocida como la plaza de las máquinas de refrescos. En nuestra época, nos inventamos el nombre porque es que llegaron aquí reventados. Y aquí había unas... Donde está el edificio este, que este edificio es un edificio de mini tiendas. O sea, mini tiendas quiere decir que tenemos tres o cuatro, cinco plantas de una tienda de pastelitos, una tienda de bolsitos, una tienda de crepes, una tienda de... Bueno, ya lo sé aquí arriba, Starbucks, Unicoro, ABC... Bueno, lo típico internacional que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, más tiendas de comidas suyas. Pues aquí y aquí había unas columnas, o sea, todo esto es nuevo, si ves la fachada, todo esto es absolutamente nuevo. De aquí hasta aquí había columnas que te metías hacia adentro, hacia donde está la presión a esa, para que se vea, y todo eran máquinas de vending, pero... pero una fila inmensa, podía haber aquí 30 o 40, incluso había adelante, atrás, era una pasada. Y era un edificio de oficinas feo y gris, como podía ser eso que también, como ya os he dicho, era feo y gris. Entonces, ahora mismo, esto es un gran almacén de Starbucks a todo. Vale. Si vais oyendo el vídeo, encontraréis, y vais ligando cabos, encontraréis cosas interesantes. Si no lo hacéis, pues solamente os quedaré con lo que yo os digo. Pero hay más. Vamos a ver qué más. Esto de aquí, la hostia, lo llamamos siempre la hostia. Bueno, lo llamamos así. El Odón este es donde estaba la famosa centro de Arcade, esa que era una puta mierda. No me gustaba nada. Los salones de Arcade prefiero, cuando los hacían tan grandes, al final eran plantas y plantas de chorradas de mierda. Y luego de Arcade había cuatro. Y el resto no valía ni para limpiar su culo con ellos. Parece que era aquí o aquí. También estaba el Nanco por aquí. Ahora, eso ya no existe. Y como digo, aquí arriba, en este ventanal, la tienda de los Dráculas. Que era esto, este edificio que está vacío. Es que tal cual, es que no se ha llenado. Esto está así. Esto supongo que está para reformar, abrir otro megacentral comercial. Pues, ¿qué más os puedo contar? Vale. Si mal no recuerdo, si caminamos por aquí. ¿Están cerrando o están abriendo? Porque son las cinco de la mañana. o era era aquí, me parece. Aquí o aquí. O ahí. No, esa es muy pequeña. Era aquí. La Geo. Sí, la Geo. La Geo era una tienda que eran son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete planchas. Esas siete plantas eran de juegos todas las putas plantas. Y esta es la que se incendió al año siguiente de que volvimos de Japón. Y es la que en la última planta estaba lleno de juegos de MSX que tengo fotos de ella, que es la que tengo la foto con con los juegos más caros de MSX que era el Metal Gear 2 7000 yenes y el Gun Buster por 12. Pues esta es la que al año siguiente se incendió la planta de arriba del todo de MSX que mi amigo arrasó por ejemplo al este es a 5000 yenes y bueno esto es lo que veis ahora es la Geo esta son los restos de los restos de los restos y venden mierda Doom Games cosas hechas una puta mierda ¿Qué más? Esta de aquí o por ahí ahí en el 99 había una softmap que todavía que todavía está pero que era una softmap que por ejemplo mi amigo se compró un MSX Turbo RGT con caja completo por 22.000 yenes o sea 180 euros y tenía absolutamente de todo una pasada ahora softmap ha habido varios softmap por ejemplo había softmap donde estuvimos ayer que era una puta pasada que por ejemplo había cuando fuimos en el 99 había una cesta de de mini Final Fight de Famicom nuevos a estrenar y había no te exagero era un metro así una cesta llena debía haber ahí tranquilamente 500 a 130 yenes 7 euros me pillé dos o tres y cada uno nos pillamos dos o tres de aquello softmap liquidó su negocio de juegos antiguos y ahora solo vende ordenadores y tal incluso incluso no hay softmap al menos yo no he visto ninguna soma aquí donde venda juegos nuevos solo vende soft ya está o sea soft no vende soft solo vende hardware o sea lo cual es gracioso pero no he visto yo una que no solo vende ordenadores ordenadores y cosas relacionadas con ordenadores nada más este edificio aquí es totalmente nuevo y es como veis otro gran centro comercial esto que es donde habéis visto lo de las paraditas está en semiabandono y yo creo que básicamente están esperando para que caiga veis aquí que el papel ese de ahí rugoso pintado el suelo roto esto ya no interesa esto están esperando que se acaben los atlés o comprarle los locales para sencillamente tirar todo este edificio hacia abajo todo esto hacia abajo y a tomar por culo y levantar una cosa de estas que es lo que han hecho en toda la zona esta de aquí a ver que más también han salido como champiñones tiendas tipo 100 yenes pero a las japonesas llamadas aquí don quijotes sí el don quijote el donkey como se llama habitualmente entonces claro todo lo que estoy explicando al final viene a otras cosas es que aquí tenemos un Rakuten también vosotros pensad una cosa aquí también tenemos retro game en la segunda planta el hay creo que los juegos antiguos son espate y bate tenemos otro edificio que también son oficinas son bueno que estamos viendo aquí y que os quiero explicar con esto aparte de explicaros como era y lo que es tú piensa antiguamente esto básicamente era anime por un tubo pero videojuegos por un tubo pero quiere decir que de cada cuatro tiendas dos eran de juegos dos eran de anime tres eran de juegos una de anime tres de anime una de juegos ahora como veis que te pongan que te pongan en algún lado juegos hay cuatro entonces con esto que estamos llegando con esto estamos llegando a una conclusión muy sencilla cuando te están diciendo ventas de una Switch de una Play o bueno Xbox Live como si no estuviera cuando te están hablando de ventas de consolas básicamente te lo están haciendo para tapar una realidad las consolas ya están muertas ya son productos de otra época ¿por qué? porque aquí todo lo que vemos son publicidad y tiendas y grandes almacenes pero no vemos juegos incluso es muy gracioso porque si te metes en tiendas como por ejemplo el el Trader que lo tenemos un poco más para abajo veremos que la cantidad de juegos que puede haber de Wii de 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 es pequeña es muy pequeña es que nada más tenemos que pensar en una cosa podría tirar más para adelante pero creo que la idea ya se ha cogido de lo que de lo que se ha transformado lo que es aquí y Jabara la transformación que ha hecho y la transformación que ha hecho es que no se trata de juego físico o de juego digital se trata de que de aquí muy poco no van a existir máquinas donde reproducir digital o físico nos vamos a ir a un móvil básicamente la Switch pero un móvil más competente y un móvil de verdad con pantalla plegable con pantalla holográfica con pantalla lo que tú quieras y ahí se van a reproducir los juegos conectados a la tele de una manera o de otra y para eso queda muy poco ¿por qué digo esto? porque como veis el mercado del videojuego está en total de absoluto modo de desaparecimiento o sea de desaparecer está totalmente muerto y lo que y eso lo digo porque lo que no os dicen cuando te sale es que ha vendido tanto es que tal es que lo que más vende lo que más márgenes de beneficio tiene que es lo importante lo importante no es cuánto cuánto vende lo importante es cuánto sacas de beneficio son los juegos que se hacen para móvil ¿por qué? por algo muy sencillo porque todo el mundo tiene un móvil si tú me dices un ejemplo muy claro los idiotas estos de Nintendo están que no cagan con el puto Bayonetta que es un juego que es una copia de Dave McLean que es un juego que es mediocre malo que es un juego de entretenimiento bastante cutre que compró Nintendo y después hizo el 2 y el 3 pero el 1 parece que nadie se acuerde es de 360 y Play 3 y es un juego total y absolutamente mediocre como lo es el 2 o el 3 porque no han evolucionado una mierda es como ver unos guardianes de la galaxia en película pero en juego pero a lo cutre pero es que el juego no vale nada pues de San Antonio te dice hemos vendido 3 millones de unidades y estamos contentos y tú te quedas pensando a ver vamos a pararnos un momento a pensar 130 millones de consolas vendidas en 5 años de las cuales el 70% de las primeras ya están en la basura total y absoluta bueno hay un alguien me parece que que está borracho borracho pero digamos que los números son esos 130 millones de unidades vendidas son 114 y venden 3 millones de un juego y te dicen que están contentos con las ventas PC Engine en 1987 sale en Momotaro y con 3 millones de unidades vende un millón y medio de unidades y eso son cifras oficiales totales y absolutamente y comprobables hasta el último dato sale un año después 1988 Momotaro 2 otro millón y medio de unidades vendidas estamos hablando de que te mueves bajo o sea que vendes el 30-40% de un juego de las unidades que hay vendidas de la consola aquí estamos hablando de que Switch vende del Bayonetta que un 0,1% no tiene sentido o sea no tiene sentido salvo en una cosa muy 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 común los mages de programación y de costes del juego son tan bajos que solamente con vender 3 millones ya les vale pero claro 3 millones mundiales mundiales eso quiere decir que el japón igual ha vendido un millón lo cual es vergonzoso como mínimo o sea con básicamente un 80% más que coño un 80 400% más de unidades de la consola para vender lo mismo que hace 35 años es absurdo o sea es es que no no es no es no es lógico entonces claro cuando venimos aquí y vemos el montón de publicidad que hay que hay que la inmensa mayoría no son ni de juegos físicos son de juegos de móvil te quedas diciendo es que no vamos a lo digital o a lo físico no 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 vamos a los móviles porque además programar un juego para móvil es ultra barato ultra pero ultra barato o sea el tema es que un estudio con 5 tíos te hace un juego de móvil a una resolución de mierda haciendo un juego que sería más propio de una Dreamcast y después tienes a 50 millones de personas jugando a ese juego y ese juego con que te vengan dos al día y te descarguen dos skins que sean 100 yenes o sea 6 euros empieza a multiplicar hombre sí y eso es la realidad del videojuego o sea hacia dónde vamos o sea estamos viendo que en el sitio más importante el sitio o sea cuando tú tienes una enfermedad necesitas ver los síntomas para saber qué enfermedad tienes pues los síntomas de Akijabara que es el sitio de videojuego más importante prácticamente del mundo porque no hay algo parecido en ningún sitio del mundo y viéndolo en diferentes épocas lo que te da a entender es que el mundo del videojuego como lo conocemos se acaba se acaba total y absolutamente y no estoy hablando en ningún momento de lo del retro porque lo de los juegos antiguos ya está totalmente acabado aquí o sea es algo que está total y absolutamente muerto y es una pena de lo de los así pero es que solo tienes que ver aquí Akijabara o sea como digo el stock físico de consolas es o sea de consolas y de juegos nuevos es ridículo o sea es que es ridículo incluso consolas como la play 5 intentan aquí patrocinar más cosas online que juegos físicos entonces no tiene sentido no tiene sentido porque para hacer eso lo puedes hacer desde un móvil sin necesidad de máquina sin necesidad de en muchos casos ni de suscripciones con que tengas micropagos ya tienes entonces es triste pero os digo que el videojuego y las consolas de videojuegos les queda muy poquito de vida muy 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 poquito porque de una manera u otra lo que se está pasando aquí se está intentando trasladar ahí lo que pasa es que claro aquí te vienen y te dicen no no Switch vende de X la otra vende de X la otra vende de X pero es que no es real no es real porque después un juego de móvil que ha costado 100 veces menos que un juego de Nintendo Switch saca mil veces más beneficios vamos al hotel que los tenemos que ir podría haber seguido enseñando el tema de edificios en Akihabara pero me parece que ha quedado la cosa bastante venga buena night intentaremos dormir